¡Vamos, Bastián! ¡Ya, Bastián! ¡No le esperes, Bastián! ¡Muévelo, Bastián! ¡Muévelo, Bastián! ¡Ya, Bastián! ¡Síguelo, Bastián! ¡Síguelo, Bastián! ¡Síguelo, Bastián! ¡Ya, Bastián! ¡Ya, Bastián! ¡Rápido, Bastián! ¡Wow! ¡Encima, encima! ¡Vamos, vamos, Bastián! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Concéntrate, Bastián! ¡Tu primero, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Métete, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Vamos, Bastián! ¡Encima, encima! ¡Arriba, Bastián! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!